Hola a todos y bienvenidos a los que nos estéis viendo. Estamos disfrazados, sí, los que nos estéis escuchando luego. Oiros al vídeo, por favor, porque tiene aquí una coña. Estamos en el primer webinar que hacemos, Ready for Growth. Vamos a hablar de Mobile Growth. Y os presento aquí al plantel de invitados que tenemos hoy. Primero os presento a los dos de la casa, a Jesucristo Varo, por aquí. Juanma Varo, ¿qué tal? Hermano. A los que nos estáis escuchando en podcast, Juanma viene vestido de Jesucristo. Y a Luis Díaz del Dedo, que viene vestido de Gandalf. Luis, ¿qué tal? Gandalf el Gris, muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¡Correr insensatos! Y nuestro superinvitado especial de hoy es el señor Super Mario Mister Daniel Pérez. ¿Qué tal, Daniel? Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea de esto es de Daniel que ha dicho, oye, vamos a hacer que esto sea más divertido, que estamos todos ya hasta las narices de webinars y demás. Entonces nos vamos a echar unas risas, además de compartir cosas muy interesantes. Oye, lo primero, antes de ponernos ya en serio, Daniel, para... Si alguien no te conoce, que lo dudo, pues la mitad de los asistentes yo creo que ya te tenían fichado vienen de tu lado, pero de la audiencia ya no se está escuchando. Además de que puedan escuchar el episodio en digital que grabamos ya hace tiempo, cuéntanos sobre ti un poquito para que te ubiquen un poco. Pues me llamo Daniel Pérez, hoy soy Super Mario Bros, normalmente no los doy, y me dedico desde hace un montón de años a montar proyectos online. Empecé montando webs y desde el año 2012-2013 me dedico casi única y exclusivamente al negocio de las aplicaciones de juegos móviles. Tenemos una empresa, mi mujer y yo, mi mujer es mi socia y la mejor del mundo mundial, que creo que me está viendo disfrazado ahora mismo. Así que a lo mejor, míralo, a mí me suena de algo este chico, lo acabo de poner en el chat. Y desde 2012-2013 nos dedicamos a las apps. Tenemos una empresa de servicios que se llama Picasso, donde ofrecemos servicios de growth para aplicaciones y juegos móviles. Y luego tenemos un SaaS para que la gente pueda monitorizar y optimizar el aso de sus aplicaciones o juegos en App Store y en Google Play. El aso, para que la gente que no sabe lo que es le suene un poco la flauta, el aso viene a ser algo así, reduciéndolo y simplificándolo mucho, como el SEO de las aplicaciones móviles en las tiendas. Y, bueno, me encanta montar proyectos, soy un culo bastante inquieto. Y me lo paso, Pipa, en mi trabajo, cosa que es muy de agradecer, la verdad. Y poco más. Como último dato, comentaros que me he tenido que poner esta peluca de Cruella de Bibi, ¿vale? En mi casa disponemos de bastante material relacionado con los disfraces, porque mi chica es canaria y, bueno, la verdad es que, pues eso, nos gusta bastante hacer el tonto. Así que, nada, poco más puedo contar. Oye, pues muy bien. Daniel lo tenemos como súper experto en todo tema, lo que es Mobile Growth. Vamos a hablar sobre todo de Growth enfocado a Mobile. Y la idea es que tanto Juanma como Luis como yo vamos a ir soltando preguntas y también vamos a ir poniendo comentarios en la conversación. ¿Con qué pregunta arrancamos? ¿Tenéis alguna pregunta, Luis, Juanma, que hacerle a Daniel para arrancar? O si no, le lanzo yo una. Venga, dale, abre tú, abre tú. Venga, lo más joven. Lo primero, Daniel, ¿cuáles son las claves así alto nivel? Luego profundizaremos para hacer crecer una app móvil. Vale. ¿Te puedo contestar, Cortico, una pregunta? O es meternos... Es muy gallego, pero, bueno, yo soy gallego, o sea, que estoy acostumbrado. Vale. Al final, la clave de una aplicación o la clave del crecimiento de un negocio, vamos a llamarlo negocio en lugar de aplicación, ¿vale? Entendiendo negocio como una popó que a través de una serie de sistemas genera negocio, genera un beneficio, genera euros, ¿vale? La clave de cualquier negocio digital, sea una web o sea una extensión de Chrome, es el producto, ¿vale? Luego se pueden aplicar técnicas de SEO, se pueden aplicar técnicas de ASO, se puede hacer un poco en Ninja en Facebook Ads, se puede montar un programa de referidos o un Member Get Member, pero lo que va a marcar el éxito de un producto digital, sea una app o sea una web, es siempre el producto. Con esto no quiero decir que una vez tengamos el producto perfecto, lo vayamos a petar, por así decirlo. Siempre tenemos que ponerle esa capa de marketing por encima, ¿no? Pero si el producto no está fino fino, sea una web o sea una app, por mucho SEO que hagamos, por mucho experimento que hagamos, por mucho A-B testing en la página de registro, por muchas florituras que hagamos, siempre nos vamos a pegar, con perdón de la expresión, una buena leche. Siempre que el producto no cumpla o no satisfaga las necesidades de los usuarios o de los clientes. Esa es un poco mi opinión sobre esta pregunta. Luis, ¿tú qué opinas? Porque esto me suena. Que es interesante, pero claro, yo tengo, a mí me surgen dudas aquí en todo esto, ¿no? Me surgen dudas. ¿Cómo suena alguna duda? Yo lo que veo, tío, es que, claro, lo que estás comentando es guay, pero ¿cómo le experimentamos? O sea, por lo menos un problema que solemos tener nosotros es experimentar en apps móviles. O sea, aplicaciones que no sean, además que sean nativas. 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 Sí, a ver, ha avanzado mucho todo el tema del desarrollo de apps a través de tecnología JavaScript. No sé si conocéis los Angular y los React de turno, que permiten desarrollar un producto y lanzarlo en multisistema, en un montón de, para escritorio, para iOS, para Android, etcétera, etcétera. Pero sí que está claro que, sobre todo para el tema de los juegos, el desarrollo nativo es clave. Ahora, sobre tu pregunta, Luis Acagandalf, el gris. Luis el gris. Luis el gris, me gusta. Luis el gris. Hay una cosa, hay una premisa de la que tenemos que partir, o una base de la que tenemos que partir, y es que, igual que a la hora de desarrollar un producto para escritorio, nos podemos, entre comillas, volver locos y hacerlos súper enrevesados y súper complejos. Y pongo el ejemplo, que a lo mejor no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero la aplicación Adobe Photoshop, el Photoshop de toda la vida. Es una aplicación con un montón de opciones, un montón de menús, un montón de rollos. Y lo que está claro es que un producto móvil o un negocio móvil tiene que ser súper simple, ¿vale? Súper, súper simple. Tiene que cubrir una o dos necesidades como mucho. No podemos hacer una app con 300.000 historias porque el usuario de móvil no tiene la misma actitud o no está muy abierto a dedicar tiempo a utilizar una aplicación para descubrir cómo funciona y cómo le puede ayudar, a diferencia del desktop. El usuario de móvil es como muy ansias, ¿no? Es muy ansioso. Lo quiere todo ya, lo quiere todo rápido. Y si no es el de solucionar la papeleta rápidamente, hace class. Desinstala tu aplicación, desinstala tu juego. Y si te he visto, no me acuerdo. Si partimos de la base de que el producto tiene que ser simple, y este debate ya lo tuvimos muy interesante, por cierto, el otro día, sobre el tema de e-testing o hacer experimentos en productos móviles nativos, a diferencia de la web, que es un mercado ya bastante maduro y disponemos de un montón de herramientas para hacer e-testing desde la página de registro hasta la página, en el caso de un e-commerce, en el que se puede agregar un producto al carrito, incluso en el checkout, que podemos testear absolutamente todo. En aplicaciones nativas, si bien es cierto que no hay tanto software, no hay tantas herramientas que nos permitan hacer e-testing, sí disponemos de algunas, como por ejemplo es el caso de Optimizely, que el otro día descubrí que tiene también modalidad para aplicaciones nativas. Lo miré a raíz del debate que tuvimos. De lo que hablamos, bien, bien, guay, guay, guay. De lujo, pues hay que probarlo, me lo apunto. Y sobre todo una cosa que he descubierto recientemente es que con Firebase de Google también podemos hacer un montón de e-testing en nuestro producto. Podemos testear hasta la página de registro o la pantalla, mejor dicho, de registro, la pantalla del paywall, la pantalla del checkout en el caso de que tengamos un e-commerce, que no deja de ser un e-commerce pintado en forma de aplicación nativa. Y si os soy sincero, y aquí puedo serlo ahora que nos están escuchando, no lo sé, unas cuantas personas, yo, debido a la simplicidad con la que tenemos que dotar a nuestro producto móvil, no soy de hacer demasiado test. Es decir, no soy de testear absolutamente todo lo que se puede testear. Al final, lo que creo yo que hay que testear, y esto creo que aplica a cualquier negocio digital, es en las páginas transaccionales, en las páginas que por A, por B o por H nos van a ayudar a mejorar nuestro negocio. Hablamos, siempre hablamos de las mismas vistas o las mismas páginas y estamos hablando del registro, estamos hablando del paywall, esa pantalla en la que el usuario se le ofrece que se suscriba a un servicio, esto se lleva mucho en aplicaciones móviles últimamente, el tema de la suscripción. O en el caso de un e-commerce, la página de añadir al carrito o de finalmente realizar la compra. No soy experto en AV testing para mobile, ni muchísimo menos. Creo que no soy experto en nada, sino que soy un poquito, un poco de todo, y con esto me voy defendiendo y voy tirando. Pero sí que es un tema para profundizar, el tema de AV testing de producto en mobile apps y sobre todo en juegos. También os digo que igual que en el sector de la web, los que más saben de producto y los que más saben de marketing es el sector del porno, con perdón o no de la expresión, los que más saben de negocio móvil son los juegos y tienen montados unos sistemas propios para hacer AV testing brutales, pero no trabajan con herramientas de terceros. Son ellos mismos los que se montan sus propios software. De hecho, es lo que comentaba Sebastián del feature flag, ¿no? Que es lo habitual. Al final, tener un feature flag, tú levantas una variable, ¡pam! De repente ya hay un cambio en el onboarding o en el proceso que sea o hay unos usuarios que tienen una experiencia y otros que tienen otra. Claro, es que entiendo que además los estudios de videojuegos lanzan bastantes videojuegos. Y de hecho, corrígeme si me equivoco, es muy habitual que lancen un videojuego y si no cumple la regla del 35% en día 1 de recurrencia, se lo carguen, le cambien la estética y lo vuelvan a lanzar. Eso es lo que yo había escuchado, vamos. En juegos móviles se hace una cosa que creo que en web no se hace, es más, no me suena para nada, que se llama soft launch. Es decir, yo voy a un juego y lo voy a lanzar en determinados mercados para ver cómo me rinde a nivel de retención, a nivel de revenue, a nivel de ventas, a nivel de adquisición, etcétera, etcétera. Lo pruebo en 2, 3 países. Si veo que la cosa me funciona y que los números me salen, y hago ¡pum! Y hago lanzamiento global. Pero normalmente los juegos grandes, las empresas grandes de juegos, hacen eso que acabo de decir, un soft launch, un lanzamiento suave. Y a ver cómo va la cosa. Pero sí, eso, Luis, que comentas tú, que se llama reskinning, ¿vale? Monto un sistema, un reskinning, como un lavado de cara, por así decirlo. Monto un sistema para montar un juego. Por ejemplo, me lo invento, un juego de carreras de coches. Y de esa plantilla, por así decirlo, yo puedo montar un montón de juegos de carreras de coches simplemente cambiando los menús, cambiando los estilos, cambiando los colores, cambiando los personajes, los modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco como en la web también, ¿no? Yo os pongo un caso un poco chorra y un poco más piratilla. Pero yo puedo montar un WordPress con una plantilla y enfocarlo a temática, no sé, me lo invento, libretas para escribir a mano. Pero luego puedo montar con esa misma plantilla un WordPress que sea sobre deportes al aire libre. Luego puedo montar uno sobre, no lo sé, sobre matemáticas. Y luego puedo montar otro sobre esquí, por ejemplo. Al final, todo lo que sea reutilizar código o reutilizar cosas que ya te han funcionado anteriormente, siempre es positivo. Porque al final lo que haces es un poco ir a tiro hecho, ¿no? Sí, reutilizar conocimiento. Correcto. El otro día también hablamos del backend as a service, ¿no? De que hay aplicaciones que están construidas con backends que te permiten dar esas opciones de personalización. ¿Tienes alguna mente o algo que hayas experimentado? Sí. A ver, nosotros, además de ofrecer servicios de marketing para aplicaciones móviles, también tenemos nuestras propias aplicaciones y nuestros propios juegos, por así decirlo. También tenemos el sombrero de Publisher, ¿vale? Nosotros, para cargar determinadas configuraciones en la app o juego que estemos promocionando o que estemos empujando, trabajamos con un mobile backend as a service. Esto es una tecnología y me viene a la cabeza, por ejemplo, Firebase tiene también su parte de mobile backend as a service, pero me viene a la cabeza una empresa que se llama Shashido.io, que es un mobile backend as a service, perdón, fantástico. Al final, lo que nos permite un mobile backend as a service, y aquí voy a sacar una diferencia que existe importante y relevante entre las apps y las webs, es que tú puedes actualizar tu web, lanzar la producción y que eso ya esté operativo para todo el mundo, pero en aplicaciones nativas tienes que enviar o en aplicaciones disponibles en las tiendas tienes que enviar un update, ¿vale? Es decir, que cada cambio o cada cosa que mejoras en tu aplicación o cada nueva funcionalidad o corrección de bugs, etcétera, 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 te toca hacer un update, enviar un nuevo APK o un nuevo ejecutable a las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Para la movie, porque pierdes las recomendaciones, pierdes cosas ahí. Pierdes, no, y al final, y sobre todo ahora con el COVID-19, las tiendas, sobre todo Google Play, está tardando mucho en actualizar las aplicaciones cuando subimos un update nuevo. Entonces, cuando nos enfrentamos desde el lado de los pavlis esa problemática de, a ver cómo lo digo sin utilizar ningún taco. Puedes decir taco, puedes decir taco. Al final, muchas veces, para hacer pequeños cambios o si quieres cambiar un banner de sitio, te toca hacer un update de la aplicación y eso es, con perdón de la expresión, una tocada de webs. Voy a decirlo así, una tocada de webs. Lo que nos permite un mobile backend as a service es tener una configuración online en la nube a la que nuestra aplicación o nuestro producto accede para cargar o no determinadas cosas o cargarlas de una determinada forma o de otra. Me explico. Yo, desde mi mobile backend as a service, tampoco es que hagamos muchas florituras ni mucho menos, pero yo puedo remotamente apagar, encender y apagar la publicidad. Puedo encender la publicidad formato banner, apagar el formato interstitial, puedo cambiar determinados strings de texto que se utilizan dentro de la aplicación. Por ejemplo, el texto a la hora de pedir el rating o la valoración del usuario. Puedo configurar o puedo hacer configurable mi aplicación en un montón de aspectos y puedo hacer cambios en mi aplicación sin la necesidad de hacer un update de la misma. Esto, a nivel de tiempo y de dolores de cabeza, es un ahorro considerable y muy, muy importante. Muy, muy importante. Guay. Yo tengo una pregunta también. Dale, dale. Y, normalmente, cuando estamos hablando de apps, siempre estamos con un número muy alto de usuarios que, además, no todos convierten, por lo que luego tenemos que buscar la forma de cómo vamos a convertir a todo eso. Es decir, vamos a mucho, mucho volumen. ¿Cómo sería un go to market? Es decir, tenemos la preparada, ¿cómo es ese go to market primero que se hace para salir? Y decir, vale, vamos a conseguir tráfico. ¿Cuáles son esos pasos o esos bullet points que darías? Vale. A ver, lo primero de todo, y creo que es lo más importante, aunque a lo mejor me equivoco, lo primero de todo que tenemos que hacer con nuestro producto digital, sea una web o sea una app, es preparar bien, bien la parte orgánica. En el mundo de las webs es el SEO y en el mundo de las apps es el ASO. No concebimos, yo no concibo personalmente, ninguno o casi ningún negocio que no tenga perfectamente cuidada y optimizada al máximo de los máximos la parte orgánica. Al final, cada visita que conseguimos de SEO es una visita que estamos dejando de pagar, es una visita gratuita que nos puede o no generar una venta. Y hablando de ASO, estamos hablando exactamente de lo mismo, con una serie de cosas sobre el ASO que son diferentes en cuanto al SEO que os contaré más adelante. Entonces, un go to market ideal, sabiendo que cada aplicación y cada juego es un mundo diferente, un go to market estándar, por así decirlo, para mí sería preparar el ASO y tenerlo de 10 porque cuando hagamos paid marketing, que es una cosa que sí o sí hay que hacer con las aplicaciones y juegos móviles, siempre que haya un negocio detrás, porque pagar a Facebook para conseguir descargas sin que haya negocio, a mí me parece un disparate, ¿no? Solo por el simple hecho de captar, captar, captar usuarios. Cuidaría mucho la parte de ASO y luego empezaría, repito, cuando yo hablo de aplicaciones o juegos móviles, siempre hablo de negocio. No hablo de aplicaciones que son puro branding o aplicaciones de negocios físicos que solo sirven para fidelizar, sino que hablo única, casi única y exclusivamente de negocios digitales 100% móviles. Hay un negocio detrás, bien sea a través de una venta de un e-commerce, bien sea a través de una compra in-app, bien sea a través de una suscripción, etcétera, etcétera. Go to market ASO, perfectamente optimizado para los países en los que vamos a estar disponibles. Si vamos a hacer un soft lounge, ASO perfectamente optimizado para los idiomas que se hablan en esos países de los soft lounge. Y luego empezar a probar muy poco a poco canales de pago como pueden ser Facebook Ads o como puede ser ahora que está muy de moda TikTok Ads, midiendo mucho lo que meto y lo que saco. Que esto creo que ya lo utilicé en el Product Hackers Day en Madrid, que me encantó la expresión luego cuando me viene el vídeo. Al final los negocios, podemos enfocar los negocios de un montón de formas, pero la forma más simple es las gallinas que entran por las gallinas que se van. Quitando o añadiendo además a esto que os he comentado de ASO y de empezar a probar canales de pago teniendo mucho ojo, previamente a todo esto tenemos una parte de atribución y de medición. Es decir, que si no tenemos perfectamente optimizada o perfectamente preparada toda la que es la medición de eventos o de eventos dentro de nuestro producto, dentro de nuestro negocio, no vamos a saber si un anuncio determinado de una campaña determinada de Facebook Ads se está convirtiendo o no a venta. No vamos a tener ratios de conversión, no vamos a tener nada. Entonces, desde el punto de vista de producto analítica, no nos volvamos locos y no intentemos medirlo todo porque no hay que medir todo, hay que medir lo básico, si no nos podemos volver un poco crazy. Es que lo de Chimo Bayo me ha apagado. Chimo Bayo, es verdad. Chimo Bayo, ¿qué tal, tío? Perdona, tío, estabas con la parte de analítica que encima es lo más importante. Dale, dale. Y David el lomo, sí, sí. Por la parte del producto, evidentemente que el producto funcione bien, que cumpla una necesidad y que no petardee, porque ese es otro error que nos solemos encontrar bastante. Toda la parte de medición correctamente implementada, la más basic posible, no 14.000 eventos, como nos hemos contado en algunos casos. Y luego por la parte de captación o de adquisición, ASO es la base y luego probar con cabeza. Nada de meter locuras de dinero a ver qué pasa ni nada por el estilo. Si hay que empezar invirtiendo un dólar al día en Facebook Ads, se empieza por un dólar al día, no por 1.000. Y además que es suficiente, ¿eh? O sea, quiero decir, para empezar, está bien. O sea, yo he visto gente con un dólar al día que hacía cosas que yo decía, pero me parece acojonante. No, ahí se pueden hacer, perdona, Corti, se pueden hacer virguerías en Facebook Ads y en Instagram Ads, en Google Ads, etcétera. Se pueden hacer virguerías, pero no tenemos que seguir los consejos de Google y Apple, perdón, Google y Facebook al respecto, cuyos consejos son, mete más dinero para que el sistema de machine learning optimice las campañas, bla, 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 bla. No es así del todo. O sea, al final eso son técnicas de guerrilla, no lo sé, o técnicas de un pelinrancias por parte de Google y Facebook, que lo único que quieren es que metas dinero sin parar en sus plataformas publicitarias. Mira, preguntaba Raquel Aroca en las preguntas, decía ASO como pregunta, y quizás está guay que nos expliques para la gente que no tenga ni idea de estos temas, ¿qué es el ASO? Explicado para todos los públicos. Vale, pues me lo sé de memoria, como no podía ser de otra forma. El ASO, que son las siglas de App Store Optimization, es el proceso de optimización de una aplicación móvil con el objetivo de conseguir la máxima visibilidad en las tiendas de aplicaciones, App Store y Google Play. Y ahora Huawei App Gallery, que es el nuevo player que va a pegar, que está cobrando mucho protagonismo en todo esto, por una historia que ha habido entre Google y Huawei y China, Estados Unidos, el 5G, bla, 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 bla. Y al final lo que nos ayuda o a lo que nos permite alcanzar el ASO es, por un lado, conseguir descargas gratuitas, igual que las visitas gratuitas que conseguimos haciendo SEO. Y por otro lado, que esta es otra de las diferencias entre webs y apps, todas las descargas de cualquier aplicación o cualquier juego móvil, todas pasan por el App Store o por Google Play. Todas, absolutamente todas. Menos, en el caso de Android, la descarga de APKs, que es un poco, una cosa un poco extraña, ¿vale? Pero todo el tráfico que generemos para nuestra app, antes de descargar nuestro producto y utilizarlo, va a pasar por las tiendas de aplicaciones. Cuando he dicho la definición de ASO, os he dicho que es el proceso de optimización de la visibilidad de una app en las tiendas, y se me ha olvidado añadir otra parte que es muy importante también. Y es que también, el ASO también nos sirve para mejorar el conversion rate de visita a descarga de nuestra aplicación en las tiendas de aplicaciones. El ASO no solo nos va a dar descargas gratuitas, que también nos dará más o menos dependiendo del sector del vertical que estemos trabajando, sino que, si estamos haciendo campañas de pago en Facebook Ads y conseguimos mejorar el conversion rate de descarga con ASO, esas descargas de Facebook Ads nos van a salir más baratas. Es decir, que el ASO, igual que el SEO, tiene un impacto directo en el negocio móvil. Tener una ficha más bonita no nos va a hacer conseguir más descargas orgánicas, pero sí que va a conseguir que las descargas que estamos pagándole a Facebook nos salgan más baratas. Guay, muy bien explicado. Nos pregunta también Lourdes Saez, ¿qué redención media tienen los anuncios de apps en juegos, tipo Candy Crush y demás? ¿Qué retención media? Redención, entiendo que vaya por tasa de clics. No termino de entender la pregunta, lo siento. Por redención, o sea, puedes entenderlo como quieras, porque al final es como redimir un cupón, pero como no hay cupón, en este caso será click o será conversión a descarga. Yo os puedo dar datos más o menos, aunque cada aplicación y cada juego es un mundo, pero yo os puedo dar datos más o menos de cuál es el CTR en Facebook Ads o el conversion rate en Facebook Ads de media para una aplicación. Por ejemplo, si arrancamos una campaña de Facebook Ads para una aplicación, un CTR digno, bastante digno, sería un 2%. Es decir, que de cada 100 personas que ven en anuncio, dos, solo dos, hacen click. Y luego dependerá de cómo tengamos optimizada la ficha de nuestra aplicación. Y aquí no solo entran icono, títulos, clickshops y demás, sino también las valoraciones de los usuarios. Y como ocurre exactamente igual que en cualquier otro marketplace, los usuarios quieren ver qué han dicho otros usuarios antes de decidirse o no a descargar una aplicación. Y el conversion rate, un buen conversion rate de visita a la ficha a descarga, sería un 30, un 35, un 40%. Un 40% ya sería la rehostia. Entonces, de cada 1.000 personas que ven un anuncio en Facebook Ads de tu aplicación, teniendo en cuenta que tenemos un CTR del 2%, de cada 1.000, 20 entrarían en la ficha. Y si tenemos un conversion rate por redondear del 50%, 10 personas acabarían descargando. Estos son números medios. Depende mucho del producto, depende mucho de la geo en la que te estás enfocando, del país, depende de las creatividades que utilices, depende del copy, depende de la audiencia que hayas seleccionado, depende de un montón de cosas. No me gusta, esto lo he contado un poco simplificado y resumido, pero no me gusta estandarizar ni generalizar porque hemos visto aplicaciones con un CTR en Facebook Ads o campañas de Facebook Ads en una aplicación con un CTR del 0,5% y las hemos visto con CTRs del 15. Claro, depende de tantísimas cosas que no hay un estándar. Claro, sí, sí, está claro. Perdón, es que... Dale, dile, dile, Luis. Tío, no, pero es que no iba al hilo de esta cuestión. Entonces, a lo mejor quieres preguntar tú y luego ya cuento yo mi historia. Pues, simplemente para aclarar de esta. Daniel, ¿habéis hecho alguna campaña de promocionar apps utilizando anuncios en juegos que ya estén existentes, que ya estén funcionando? ¿El típico juego free que tiene anuncios? ¿Utilizar eso para promocionar tu app? A ver, cuando tú haces Google Ads para tu aplicación o para tu juego móvil, tú estás atacando a tres verticales de Google. El primero es la búsqueda. Cuando el usuario busca desde móvil juego de gemas o juego puzzle, bla, 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 sale Candy Crush porque está pagándole a Google Ads. También cuando hacemos Google Ads, además de tener presencia en Search, en la búsqueda móvil, tenemos presencia en el propio Google Play, cuando el usuario busca en Google Play. Tenemos presencia en YouTube, que no deja de ser otro vertical, por así decirlo, de Google bastante, 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 bastante potente. Pero luego también tenemos acceso a la red display de Google. Cuando nosotros hacemos Google Ads para nuestra aplicación y nuestra aplicación aparece en algunas otras aplicaciones y en algunos otros juegos, estamos trabajando a través del Google Display Network, creo que se llama. Y sí, claro, lo hemos hecho. Claro que lo hemos hecho. Luego, con redes publicitarias, sí que vamos a lo mejor en nichos más específicos de juegos, de juegos, por ejemplo, del tipo puzzle o juegos PDP multiplayer. Claro, hay infinidad, chicos, de redes publicitarias móviles, siendo las más pepino y las más gordas, evidentemente las que ya conocemos, que son Google y Facebook, o incluso Apple Search Ads, que es un sistema que se ha inventado Apple para promocionar apps dentro de la búsqueda del App Store. Pero sí, sí que lo hemos hecho. Resultados, cada uno de su padre y de su madre. Es que depende de tantas cosas que yo mentiría si generalizar. No me gusta generalizar. Guay. Venga, perfecto. Bueno, te hago, o ya está aquí, Luis, un segundo, te habilitado el micro. Ya está, ya puedes hablar, Luis. ¿Qué pregunta querías hacer? Ah, me habías quitado el micro, tío. Sí, para no enterarnos de vuestras intimidades. No, no, no. Si solo había pedido una cerveza, tío. Pues ya, que luego nunca se sabe. Nada, tío, yo tengo la sensación de que, por ejemplo, obtener descargas en apps es relativamente fácil. Corrígeme si me equivoco. Lo jodido es conseguir que esas descargas te generen pasta. ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo contigo. Al final, conseguir descargas es una cuestión de picardía o de pasta o de ambas, ¿vale? Alguien con dinero puede hacer campañas en Facebook Ads y conseguir descargas. Eso no es un problema. El problema es conseguir muchísimas descargas. Eso ya es otro modo de pelear. Pero el reto de cualquier producto digital es la retención. Y la retención, al final, se lleva al revenue. Es decir, que el reto no está en sacarles pasta. El reto está en retenerles lo suficiente como para conseguir sacarles pasta. Yo creo que retención y revenue van muy de la mano en este caso. Creo, bueno, y creo que... Tengo un dicho para eso, tío, que es donde hay gente hay pasta. Sí, sí, al final... Y si te fijas, en todo lo humano, donde hay mucha peña, hay mucha pasta. En un cine, en un no sé qué, en una aplicación, en Facebook, ¿sabes? Donde hay mucha gente hay mucha pasta. Entonces, el otro día vi un tuit de un amigo que tengo, americano, que se dedica también un poco a todo esto, que decía, retention is the new acquisition. La retención es la nueva adquisición. Es decir, el reto de cualquier producto digital no es captar. Eso nos podemos inventar mil historias y lo vamos a conseguir. Retener es el reto. Eso es. El hecho es que, claro, adquisición, tío, la propia palabra adquisición y captación ya incluye que adquisición es adquirir, es pagar por, ¿no? Entonces, si yo pago por, tengo alguna campaña y traigo gente. Pero conseguir que la peña se quede en mi aplicación es que le reporta un valor, ¿no? Si le reporta un valor, se van a quedar y entonces la van a seguir utilizando. Y esa es la clave, tío, y donde mueren la mayor parte de las aplicaciones. Que luego también hay aplicaciones que tienen mucha retención y la peña no paga. O sea, por ejemplo, YouTube. Por ejemplo. ¿Cuál? ¿WhatsApp? ¿WhatsApp, tío? Mi madre, cuando querían cobrar 75 céntimos, decía, pero esta peña, ¿cómo que cobran 75 céntimos? ¿De qué van? ¿De qué van? No, mamá, que son dos SMS, tres SMS. Hemos estado años pagando por SMS 25 pesetas. Exacto. Yo creo también las aplicaciones, corrígeme si me equivoco, no son, ostras, esto va a sonar un poco feo. O sea, la gente que es un poco más mayor que nosotros es como que las han entendido como algo gratuito siempre y yo creo que es un público que cuesta más que convierta. Tengo la sensación de que si consigues que convierta, su ticket va a ser bastante más alto que el de las generaciones que vienen por debajo de nosotros. ¿Cómo está el tema del consumo generacional en las aplicaciones? Pues nosotros tenemos bastantes datos de bastantes aplicaciones y juegos y la realidad, la realidad es que el ticket medio aumenta conforme aumenta la edad del usuario, evidentemente. El ticket medio es más alto en iPhone que en Android por un tema de poder adquisitivo en términos generales, ¿vale? Normalmente todos los iPhones son muy caros o relativamente caros y Android tienes hasta gratuitos que te lo tendrá la operadora de turno hasta el Super Galaxy Flower Power, gama alta. Pero sí que es verdad que sobre todo para e-commerce, para e-commerce, el ticket medio de gente a partir de 30, 32, 35 años sube mucho. La generación Z o los millennials o la generación, ya no sé qué nombre se le ponen a todas estas cosas, pero la gente joven es mucho más reacia, mejor dicho, a pagar porque ellos sí que han estado acostumbrados a tenerlo todo gratis. Es decir, la cosa yo creo que es, Luis, un pelín diferente a como tú lo has dicho. La gente más mayor está acostumbrada, porque lleva muchos más años, pagando por un montón de cosas. Sin embargo, hay chavales que han nacido ya directamente con YouTube gratuito, forever, y han jugado a juegos de estos free to play gratis, forever también. Así que yo creo que conforme más se da... Generacionalmente, qué curioso, guay. Pero luego hay de todo, ¿no? Por ejemplo, Fortnite o League of Legends son productos digitales enfocados a público joven que generan millones y millones y millones y millones y millones. Es decir, no podemos generalizar y decir la generación Z no compra o los millennials no compran y, sin embargo, la generación Baby Boom, que creo que se llama así nuestra generación, no compran nada o compran mucho, ¿no? Depende de un montón de cosas. Pero en términos generales, a más edad y, evidentemente, ingresos estables, etcétera, 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 ticket más alto. Y yo tengo... Uy, solo una apreciación. Dale, Gordi. Vicente de Streamlust nos dice que yo creo que los hábitos de consumo han cambiado. Todo es gratis y si me gusta, pago, pero no pago por acceder. Y lo dice el jovencito del grupo. O sea, que por ahí hay algo también. Juanpa, dale caña. Que va un poco también de la mano a lo mejor lo que dice Vicente y es que también la gente paga si no se da cuenta de que paga. Es decir, tengo entendido que muchas de las apps que mejor monetizan y que más dinero hacen utilizan una serie de dark pattern donde tú, sin darte cuenta, para acceder al servicio por primera vez, ya te estás suscribiendo con una mensualidad y que gran parte de los beneficios en revenue es porque me he olvidado de quitar la suscripción. Algunos luego se dan de baja, pero otros no. Y entonces, con esta serie de técnica, ya que no pueden conseguir que la gente pague, es como que se les obliga un poco a través del UX a que paguen. ¿Qué opinas de todo esto? Eso opino que es una realidad. Y opino que hay gente que lo hace más o menos decente y más o menos bien. Pero también hay mucho spammer vietnamita y ruso y demás que han hecho auténticas escabechinas en el App Store y en Google Play. Por ejemplo, os pongo un ejemplo súper loco. Están muy de moda en App Store y en Google Play las aplicaciones VPN, los VPNs de toda la vida, para acceder a contenidos de Netflix de otro país, por ejemplo. ¿Vale? O yo estoy viajando y quiero ver el Netflix de España y para hacerlo tengo que conectarme a través de un VPN para que Netflix crea que yo estoy físicamente en España. VPNs hay para web gratuitos, infinitos, o sea, para desktop, perdón. Los hay, pero sin embargo, en el tema de las apps y juegos móviles, también estos desarrolladores medio piratillas, por no decir completamente piratillas, se aprovechan de dar patterns. Como ha dicho Juanma, que yo esto lo llamo Black Hat A-B Testing o Black Hat, no sé cómo llamarlo, pero es hacer trampas. El Black Hat de toda la vida, sí, sí. El Black Hat de toda la vida, de hacer triquiñuelas. Llamémoslo Dirty Money. Dirty Money me gusta. Dirty Money. Y, por ejemplo, hay gente, hay desarrolladores que han lanzado VPNs que no tienen nada del otro mundo, que le soplan al usuario 99 pavos por semana, por semana, por utilizar su servicio. Todo esto se camufla con un paywall en el que, evidentemente, se hace trampas, no se avisa al usuario de que se le va a cobrar, se le mete un trial con un número de días que realmente no es el número de días que tienen de trial. Y, además, y esto lo voy a contar aquí en secreto, tanto Apple como Google ganan mucho dinero con el Black Hat, con este tipo de técnicas. Porque ellos sacan un 30% de todo lo que se vende a través de los productos disponibles en After y en Google Play. Eso es una realidad. Hay gente que lo hace moderadamente y hay gente que lo hace muy escandaloso. Había un caso, leí hace no mucho, un caso de una aplicación que creo que había generado una aplicación de mierda con una trampa en el paywall que había generado un millón de dólares simplemente engañando al personal y haciendo que se suscribieran a algo que no sabían que se estaban suscribiendo, ¿no? Eso es muy feo. Además, Apple hasta hace no mucho, hasta iOS 13 tenía una cosa y es que tú te podías desinstalar una aplicación y seguías pagando la suscripción que tenías asociada a ese producto de forma que si tú no entrabas en tu cuenta de App Store, en tu Apple ID, a revisar qué suscripciones tenías activas, nunca veías eso. Pagando y pagando y pagando. Se ve que le han tirado bastante de las orejas a Apple con respecto a todo esto y desde iOS 13 cuando tú desinstalas una aplicación, el propio sistema te avisa, oye, tienes asociada una suscripción a este producto, cancélala, ¿vale? Pero como en todas las novedades en el digital, los primeros que llegan y los primeros que hacen un pelín de trampas siempre sacan mucho cash. Eso pasa. Y ahora mismo la gallina de los huevos de oro en las apps y los juegos son las suscripciones. Bien hechas, pero mal hechas también suponen un negocio bastante importante. Pero hay que hacerlo bien, señores, hay que hacerlo bien. Eso es. Entonces, si quisiéramos hacer crecer bien una app, tío, o sea, ¿cómo podemos? O sea, ¿qué pasos nos recomendarías? Vamos a suponer que nuestra app aporta algún valor indeterminado. ¿Qué podemos hacer para hacerla crecer? ¿Qué podemos hacer para hacerla crecer? Lo que os he comentado antes, cuidar mucho la parte orgánica y empezar a testear canales. Al final puede parecer complejo todo esto de las apps, pero es un poco sota caballo rey, ¿no? Oye, lanzo mi app o lanzo mi juego, voy a empezar a probar canales y a probar diferentes tipos de campañas a ver cuando encuentro la rentabilidad o el ROAS. Es decir, de cada un euro que impone anuncios, saco dos o saco 1,6 o 2,5 o 44, como es algunos casos así muy locos, ¿no? Al final, la forma de hacer crecer Luis y Juanma y Corti una aplicación móvil es con cabeza y midiéndolo todo muy bien. Y, sobre todo, que haya un negocio detrás. Porque si no, vamos a meter, 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 meter. Y no sacamos nada, sí, sí. Y no sacamos absolutamente nada. Yo diría que el sentido común es la clave del growth. Y ojo a la frase. Pero normalmente el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Ya. De hecho, conseguir que una app esté bien hecha, funcione bien, es muy complicado, tío. Nosotros nos estamos encontrando, por ejemplo, algunas situaciones en las que tenemos aplicaciones. Claro, tú dices, las aplicaciones, por lo general, son muy sencillas. Ya, pero ¿y cuándo? Cuando esto no ocurre, o sea, nosotros nos hemos encontrado algún caso, de aplicaciones que son muy complejas de explicar, ¿vale? O sea, tanto en web como en app, pero que son muy complejas de explicar. Entonces, nosotros trabajamos mucho el onboarding. O sea, le damos mucha importancia a ese onboarding. De hecho, por ejemplo, a mí me encanta el onboarding de Clash of Clans y de Clash Royale. Era un onboarding de libro, tío. O sea, de hecho, en un curso que hay por ahí mío de Miriadax y tal de, o sea, lo pongo como ejemplo porque es brutal, tío. O sea, ¿cuál es el estado de los onboardings? O sea, cuando te presentan la aplicación, ¿cuál es el estado general? Así haciendo tú que ves muchas aplicaciones y tienes bastante conocimiento de esto, ¿cuál es el estado en general de ese mundillo, de esa parte del funnel, de lo que es el onboarding? ¿Está desarrollado, es pobre? ¿Cómo suele ser? ¿Qué te encuentras? Mira, lo decía antes, los que más saben de marketing y negocio móvil son los juegos. Ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza que me da mucha rabia esto. Supercell, los creadores de Clash of Clans, Clash Royale y algunas joyitas más, son auténticos tíos de datos, ¿vale? Ellos saben que si tú tiras un buen onboarding y calientas, que a lo mejor no es la mejor forma de decirlo, ¿no? Pero calientas a lo mejor, luego va a estar mucho más propenso a utilizar mucho tu producto y, por ende, cuanto más lo utilice, volvemos a sacar el tema de la retención, más probable es que te termine pagando, haciendo una compra, una suscripción, etcétera, etcétera. Yo, a día de hoy, no concibo ningún producto digital, por simple que sea, sino onboarding. Solo por la parte de la calentura. Ojo, ¿eh? Totalmente, sí. Ya no tanto por explicar cómo funciona un producto, que también, sino por pedirle información al usuario. Al final, que el usuario interactúe contigo al principio, es fundamental para tenerlo contento y dispuesto a luego hacer otra serie de cosas. Esa es, pero está bastante desarrollado, ¿eh? A ver. Sí, sí, está súper desarrollado, tío. De hecho, a mí, los onboardings de las aplicaciones móviles, es que, además, tú te fijas en cualquier aplicación top, claro, puedes decir, joder, con mucha pasta, pues, se puede hacer todo bien. Pero es que te fijas en casi cualquier aplicación top, tío, y tienen unos onboardings brutales. Entonces, yo siempre me planteo, ¿qué ha venido antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, es decir, ¿tenían este onboarding cuando empezaron a petarlo? O sea, ¿o ha sido uno de los factores? Uno más, porque hay muchos. Este es uno más, ¿no? Seguramente hayan hecho miles de test en Supercell con el tema del onboarding. Miles de test. Seguro. Es que estaba ultra, hiper, mega desarrollado. Seguía siempre el do, show, explain. O sea, haz algo, ves qué pasa en la pantalla, ¿eh? Que ya te está explicando un poquito de qué va. Y luego, por si acaso te ha quedado alguna duda, te lo explico en texto. Coge, o sea, una mano que aparece, coge al bicho, pum, lo suelta. Lo coge, pum, lo suelta. O sea, que tú no tienes, porque no puedes hacer otra cosa, coges al bicho, pum, lo sueltas. ¿Sabes? Es decir, cualquier humano con un cociente intelectual mínimo es capaz de jugar, tío. Y eso es buenísimo. Porque es que al final lo que estás haciendo es ampliar tu mercado. O sea, yo siempre digo que todo se puede meter en una distribución normal. Entonces, hay gente muy lista y hay gente, pues, que está al otro lado de la gráfica, ¿vale? Entonces, si tú haces algo que es muy complejo, solo vas a llegar a la gente que es más inteligente. Pero si metes un onboarding, o sea, estás abriendo tu mercado. No tenemos en cuenta a veces esas variables dentro de los mercados, pero es interesante plantearlo. Para mí el onboarding, ya os lo digo, ¿no? Yo no concibo ningún negocio por simple que sea negocio digital, sino onboarding. Ya no solo para enseñar, que es fundamental. Es fundamental y, sobre todo, para producto disruptivo, producto que nunca antes se ha visto. Exacto. Eso es, tío. Pero luego está la parte que yo la llamo mal llamada, la parte de la calentura. Y es que es verdad. O sea, a un tío o a una tía, a una persona que le has preguntado cómo se llama, si hace mucho deporte o poco, cuánto peso quiere perder, cuál es su objetivo, por ejemplo, aplicación de fitness. Cuando ya lo tienes ahí efervescente, digámoslo así, efervescente, luego tú ya le puedes tirar una compra, una suscripción, un anuncio, una feature, le puedes tirar un montón de cosas. A todo esto tengo un aporte. Y es que, ¿vosotros sabéis cuál fue el primer o casi el primer onboarding de la historia de los productos digitales? No, pero quiero saberlo. Necesito saberlo. El primer nivel de Super Mario Bros. Holy shit. Qué guapo, tío. Me encanta. Me quedo esa anécdota para siempre. En el primer nivel de Super Mario Bros, el usuario aprende que se puede meter en una tubería, aprende que tiene que saltar encima de los enemigos para matarlos, aprende que tiene que saltar grandes precipicios para avanzar, aprende que con la seta crece, aprende que tiene que coger monedas y, si no recuerdo mal, aprende que cogiendo una setita verde consigue una vida extra. El onboarding, el primer nivel de Super Mario Bros, el nivel 1-1, mundo 1-1, es el mejor onboarding de la historia de la humanidad porque no parece un onboarding. O sea, Coi Daniel viene disfrazado de onboarding. O sea... No, no, es... Viene disfrazado del mejor onboarding de la humanidad. No, no, explícala y serio. Esta me la quedo, tío. O sea, además la cifra de directo. Quiero hacer un aporte ahora. Iba a decir cuál era para mí el mejor onboarding, pero ahora mismo lo acabo de quitar, el mejor onboarding de Super Mario. No, 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 pero bueno, comenta, comenta. Sí, sí, sí. Iba a decir Yacio, que además comentabas de las de contar calorías y eso. Yacio tiene un onboarding que es brutal, que me mola hasta cómo te personaliza la parte de cómo te envía la notificación, que no te dice, te pide permiso para enviarte notificaciones, te dice, tu entrenador quiere darte consejos, ¿quieres permitírselos? Es como, hostia, esta parte me gusta, ¿no? Personaliza en todo. O sea, tú lo que estás contando es la excusa por el motivo por el que pagaste por esa aplicación. Como, jo, qué bueno era el onboarding. Pagué porque el onboarding... Y luego también quería decir que aquí es donde voy a soltar aquí algo que a ver cómo lo vemos y es, en los juegos, normalmente, el segmento al que va es muy similar entre sí, tanto de rangos de edad, así como de hábitos. Sin embargo, hay aplicaciones, por ejemplo, Headspace para meditar, que esta aplica, pues, a todo el mundo, desde personas mayores hasta personas jóvenes. Entonces, si nosotros estamos personalizando los anuncios, según ese segmento, ¿no tendría sentido también personalizar onboardings o incluso que la aplicación, según el tipo de persona, fuese a un sitio y otro? Porque a mí me pasa que yo utilizo una app de una forma y luego veo a otra persona que tiene esa misma app y digo, hostia, tú usas esa, ¿síste? Si yo no lo he visto en mi vida. Y viceversa. Ya. Ahí lo suelto. Ahí, antes hablábamos de EVTesting y el EVTesting en onboarding es de lo que más se suele hacer. Además, se suelen hacer muy dinámicos. Me explico. El onboarding de una aplicación de lo que sea te va preguntando cosas para luego darte un resultado o encasillarte, que no sería la palabra, o clasificarte dentro de un segmento de usuarios. Es muy probable que existan onboardings que, dependiendo de lo que tú vas contestando, vayan adaptando las preguntas a lo que ya has contestado previamente. Existen. Existen. Confirmo. Confirmo que existen. Es que nosotros tenemos alguna así. Tenemos alguna en marcha así. Por eso, existen. Cuanto más dinámico es un onboarding, de forma que no sea exactamente igual para todos, más calentura vas a generar tú a la gente. Al final, o más identificado se va a sentir la persona que está rellenando ese onboarding o siguiendo, mejor dicho, ese onboarding para decir, ole, pues yo soy de los que no hace deporte ni para atrás y tengo que hacer 50 minutos al día de cinta de correr. Me lo invento, ¿no? El onboarding es una de las cosas con las que más se juega en mobile porque al final es la puerta por la que el usuario entra. Exacto. Es el principio. Es la first user experience, es todo. Yo vi, Luis, que ayer o antes de ayer tuiteaste, y creo que tú, Juanma, también sobre una aplicación de agilidad mental y entrenamientos mentales y demás, Elevate o Elevate. Sí, y Elevate. Y rápidamente la instalé, yo también. Y me flipó lo onboarding. Es que está muy bien, sí. Me flipó el onboarding. Pero ya no solo por estética o por cómo lo enfocan, sino por las transiciones, los micromomentos. Esos momentos. Esos regalos visuales, tío. No, no. Yo había descargado la aplicación para medir, pues, eso, capacidad lectora, cálculo mental, no sé qué, y me quedé embobado con el onboarding y dije, qué puta maravilla de onboarding tiene esta gente. Es que me da igual lo que haya luego. Lo voy a hacer sí o sí. Totalmente, tío. O sea, yo creo que además ahí, o sea, el regalo visual es algo fantástico, tío. Yo veo siempre 2 cosas. El poder regalar a alguien visualmente, tío, a nosotros nos ha cambiado tener una diseñadora top en Product Hackers, tío, nos ha cambiado la vida. Porque es que de hacer experimentos que eran muy normalitos y feucos porque los hacíamos, bueno, pues, los hacíamos, pues, gente que no tiene ningún tipo de sentimiento estético. Y tener una diseñadora top, tío, y que te lo haga bien, o sea, el porcentaje, o sea, quiero decir, es muchísimo mejor hacer un experimento con un buen diseño que con un mal diseño, que parece muy obvio. Pero tampoco es tan obvio, ¿sabes? No sé, o sea, quiero decir que ese tipo de regalos son maravillosos. Y luego hay otra cosa que me encanta, es el valor añadido inesperado. Es otra cosa que me fascina, tío. Y que creo que las aplicaciones como esta también saben hacer. Porque tú vienes aquí como para medir, a ver si soy listo o soy tonto. ¿Sabes? Eso es tu ego diciéndote, esta aplicación tienes que probarla. A ver si eres listo o eres tonto. Pa, pa, empiezas a jugar un poquito y de repente, oye, te puede decir, bueno, muy listo, muy listo, todavía no eres. Pero es que podrías llegar a serlo, ¿sabes? Pero toma, es que te lo dejo gratis. Te doy esto gratis para que tú vayas tirando. Pregunta, ¿habéis pagado a algunos la aplicación? Yo no. No llegué ni a hacer el usuario. Vi el ranking y ponía a completar aquí. Y dije, bueno, así que hemos llegado. Otra cosa con la que se suele jugar mucho hoy también, que es un paso clave, es en el formulario de registro de los usuarios. Y, por ejemplo, nosotros hemos descubierto que no es lo mismo preguntarle a alguien 15 cosas en la misma vista a preguntársela en 15 vistas diferentes. 15 pasos, sí, totalmente, tío. ¿Vale? No digo que haya que pedir o que haya que generar formularios de registro pidiendo 15 cosas porque me parece excesivo, pero no es lo mismo a nivel percepción para el usuario verse toda la reta y la de cosas que tiene que hacer, que da pereza, da pereza directamente, ¡uh, qué pereza! A que te vayan preguntando de una en una y con transiciones, con micromomentos, con checks que se rellenan, con soniditos incluso. Es decir, es convertir un proceso que normalmente es rancio, ¿vale? O que puede llegar a serlo en algo divertido. O sea, es que es acojonante. O en algo como muy dinámico, ¿no? Muy que no te das cuenta que lo estás haciendo. Y al final estás rellenando los mismos campos de dos formas totalmente diferentes. Hace mucho testing también con registro. Totalmente, tío. Sí. Es más, hace poco también leía que había, hay una app que a la hora de hacer la lectura, en lugar de sacarte las páginas, lo que hace es, tú tienes que mantener la vista fija y va a ir saliendo una palabra tras otra, ¿no? Una que sustituye a la otra. Pues la retención y la recurrencia con la que la gente lee esos libros supera con creces la página completa. Porque la página completa es esa barrera de empezar a leer. En cambio, la otra forma es, venga, de poco loco y pa, 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 pa. Ahí también entra un tema un poco cultural que la gente, aunque se está corrigiendo con el paso del tiempo, para mi alegría, es que la gente no lee. O la gente en líneas generales, no vamos a decir que no lee, sino que vamos a decir que lee poco. Que es casi lo mismo que lo he dicho. Y en diagonal. Sí, sí, exacto. Y te creo, Juanma, me lo creo totalmente. Porque al final, cuando alguien ve una pantalla llena de texto, sea de lo que sea, lo primero que le va a decir el cerebro en la cabeza es, uh, skip, sáltatelo, pereza, pereza, pereza. Tómate una birra. Vamos, voy a plantar algunas preguntitas que nos han ido haciendo, ¿vale? Si quieres, las contestamos rápido para irles también dando feedback a los que nos están escuchando. Mira, pregunta a Carlos Sánchez. Pregunta, ¿qué experiencia tienes en modelos de apps con suscripción de pago? ¿Y qué porcentaje de pago hay en freemium? Pues hay unas medias del sector que suele rondar entre el... ¿Carlos Sánchez no será Charlie de Twitter? Creo que no. Carlos Sánchez Pérez no es la misma foto que... Ah, vale, vale. Porque, pero bueno, hay unas medias de la industria que luego si escarbamos por los diferentes tipos de... o por las diferentes categorías de productos que hay en App Store y en Web Play, los porcentajes cambian, ¿no? Pero se dice que de media en productos freemium convierte entre un 2 y un 3% a compra o a suscripción y eso ya es la releche. Y eso es en Estados Unidos o en países, es Tire One que digo yo, países top a nivel de... Tanto de penetración de smartphones como de poder adquisitivo, ¿vale? Si nos vamos a Latinoamérica, ese 2-3%, si nos vamos, por ejemplo, a México, ese 2-3% se convierte en un 0,15%, por ejemplo. Toma ya. Vale, depende mucho del país, depende mucho del producto, depende de un montón de cosas, pero podría decir que alguien, un producto freemium que convierte un 2% de sus usuarios a pago es un éxito, es una cosa ya guay, guay. Luego habrá juegos que lo tendrán de un 15% y habrá aplicaciones de Chichinago, con perdón de la expresión, que será un 0, así tal cual. Pero de media, 2-3, estaría ya una cosa digna. Vale. Luego, hay una pregunta aquí de Hugo que nos dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre las campañas UAC en Google Ads? Y yo reconozco que no sé lo que son campañas UAC, así que nos lo explicas. Ya que no permiten segmentar y perdemos el control. A ver, UAC UAC, Universal App Campaigns, es un invento de Google dentro del paquete de Google Ads, en el que Google llegó un momento que dijo, voy a quitarle libertad a los anunciantes de Google Ads cuando quieran promocionar aplicaciones o juegos móviles y les voy a vender que nuestro sistema de Machine Learning optimiza los espacios publicitarios, hace florenturas para conseguir... Yo me encargo. Dame pasta que yo me encargo, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia de hacer Google Ads para una web en la que tú sí que puedes elegir las palabras clave en concordancia amplia, concordancia exacta, palabras clave negativas por las que quieres y por las que no quieres aparecer, en UAC, en UAC para apps, eso no es posible. Tú enciendes el sistema y es el propio Google el que se encarga de sacarte para determinadas búsquedas, el que se encarga de sacarte en determinados espacios de display en otras apps o en otros juegos o el que se encarga de mover tu vídeo para promocionar la descarga de tu app en el propio YouTube, ¿no? Perdemos totalmente la libertad de quiero salir aquí, no quiero salir aquí, esta palabra clave me la quitas, esta me la potencias, es decir, es un sistema pseudo automático, o por no decir automático 100% de promoción de aplicaciones y juegos móviles en el ecosistema publicitario de Google Ads. A mí no me gusta, no me gusta porque me quita libertad, oye, yo no quiero aparecer o yo quiero aparecer en la publicidad de mi competencia. Esto tú no puedes elegirlo ya con Google Ads para apps. Es el sistema de Google que optimiza, 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 bla, 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 bla. Creo que ha quedado muy claro. Sí, 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 llega un momento en el que, o sea, es como, joder, yo me creo el tema de la inteligencia artificial, soy informático, pero por otro lado, cuando el que me vende la inteligencia artificial es el que me está cobrando, es como, vale, o sea, hombre, lo puedes probar, puedes probarlo, pero al final, si se te va todo el agua en borrajas, o sea, si, uy, mira qué de impacto has tenido, esto es como los vídeos de Facebook, ¿os acordáis de los vídeos de Facebook? No, es que Facebook optimiza tu vídeo para que aparezca tal, una mierda, o sea, luego es que había un 20% de vídeos que se estaban reproduciendo en Kuala Lumpur, ¿sabes? Hay un tema aquí curioso y es que los que montan los bots son muy listos, tío, y hacen clic ahí a lo loco y luego, claro, pues esa máquina de Google puede estar ahí enseñándoselo a los bots también. Yo no dudo de que Google tenga la tecnología para realmente hacerlo bien con cualquier campaña de cualquier aplicación o juego móvil, sobre todo existiendo las métricas y los KPIs, pues descarga, ha comprado, este ha comprado, este no, este se ha registrado, este no, este se ha suscrito, este no, bla, 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 bla. Pero ahora os cuento una cosa, así, entre nosotros en Petit Comité, ¿cuánto porcentaje de los ingresos de Facebook Ads y de Google Ads provienen de gente que no sabe realizar correctamente las campañas? A ver, a ver, a ver, ¿cuánta, el porcentaje total has dicho? ¿Cuánto porcentaje de los ingresos de Google Ads y Facebook Ads provienen de anunciantes que no saben usar correctamente Facebook Ads y Google Ads? Yo me voy a tirar un pareto aquí. Uf, seguramente un 80-20. Seguramente los tiros irán por ahí. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿le interesa a Google montar un sistema perfecto de promoción? No. Ya está. Hombre, a ver, ¿le interesa algo que te funcione mediocremente bien, suficientemente bien? O sea, de hecho, el precio subirá o bajará en base a eso, ¿no? O sea, quiere decirle, tiene cierto interés en que algo consigas, pero si lo, o sea, ¿no? Pero tiene el rollo aspiracional. O sea, al final es lo que se queda Google Ads en esas campañas automáticas o Facebook Ads, que lo va a lanzar en breve también. Que Facebook va un poco al rebuzo de todo lo que va lanzando Google a nivel publicitario. O sea, evidentemente tiene que ir un poquete bien para que el que está corriendo las campañas diga, ole, no estoy metiendo. Me sale rentable. Por eso, si el mayor, o sea, la mayor parte de inteligencia de Google y Facebook, yo creo que está más en calcular cuánto ganas tú conmigo para ver si te lo puedo subir o bajar. O sea, me parece que ahí es donde está su mayor parte de la inteligencia. O al menos es donde yo hubiera metido más inteligencia. Porque si yo soy capaz de determinar el punto en el que tú ganas algo suficiente para ti y yo maximizo, bueno, maximizo no porque te podría cobrar mucho más. Pero quiero decir, si encuentro ese punto, es maravilloso porque yo te voy a seguir cobrando eso ad eternum. Sí, mira, es más, es lo que dices, Luis, es súper interesante porque estuve haciendo unas campañas de Facebook, ¿vale? Que las hacíamos durante bastante tiempo y nos dimos cuenta de una cosa curiosa. Si nosotros arrancábamos una campaña a los 14 días, justamente siempre a los 14 días perdía en cuanto a desempeño. Sin embargo, si cogíamos el ID que tenía esa misma campaña, la subíamos a otra y la volvíamos a linkar para mantener los me gusta, eso lo hacíamos cada 14 días y conseguíamos ahorrar casi el 40% del gasto en Facebook. Totalmente, tío. De hecho, nosotros en Facebook, si hacíamos cambios en la campaña, nos subía el precio automáticamente. Ya, como cabrón, entonces preferíamos lanzar otras iguales, pero con el cambio manteniendo la anterior. Hay un truquete y veo aquí que Vicente Martí de Streambloods comenta, justo por eso es complicado escalar las campañas de Facebook Ads, con propio presupuesto te pone la semillita de que está funcionando, ¿vale? Hay un truco, en Facebook Ads, en Google Ads las campañas se pueden escalar verticalmente y horizontalmente. Es decir, yo tengo una campaña con un presupuesto de 5 dólares al día que está funcionando muy bien, a la que tú le empieces a meter más pasta a eso, lo que hace Facebook que es como el traga bolas, es tragar, tragar dinero, tragar dinero, pa, 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 pa. Pero si tú coges esa campaña y la duplicas tal cual y le cambias el nombre, vas a conseguir los mismos resultados que con la primera campaña. Pero una campaña la puedes clonar 100 veces si quieres. Es decir, pues, tengo todavía un hack que ese creo que todavía no lo he contado por ahí. Con esto que dices tú de crecer horizontalmente, ¿vale? Déjate una única campaña, déjate una que es única, un anuncio único. Entonces, tú puedes configurar el resto de esas 100 que tú has creado y tú puedes decir que sea un anuncio único o que ese anuncio, si vas a las opciones avanzadas, te dice que puede ir redirigido a algún sitio. Si tú rediriges eso a la parte de la URL donde solo te da, dentro del URL de un anuncio, tú tienes una ID en el anuncio que tú quieres poner. Ese ID lo coges y tú se lo cambias a las otras 100. Entonces, esas 100 son como 100 campañas que no existen, pero para Facebook sí, que va a redirigir solo a una única campaña. Y esa es la que se llama todos los likes. No puedes hacer ID testing, pero te bajas el coste. Mola. Claro. Además, nosotros nos hemos visto a veces en Picasso, que hacemos Facebook Ads para un montón de apps y juegos, nos hemos encontrado con clientes que nos dicen, ¿pero cómo puede ser que yo invirtiendo más no esté costando más cada descarga? Sí, es lo que voy a decir, tío. Tienen el concepto de compra al por mayor. Es decir, compro mucho y me va a salir más barato. Pero es que esto aquí no ocurre así. Aquí es cuanto más quieres, más te cuesta. Entonces, en mi opinión, humilde siempre ante todo, es preferible tener 100 campañas de un dólar a tener una campaña de 100 dólares. Venga. De ahí alguna preguntita más. Hacía Jair una pregunta, encima estaba muy activo por el chat y decía, ¿hasta qué punto crees que puede afectar traducir la ficha de Google Play a todos los idiomas? ¿Pagarías por algo que lo haga solo? No pagaría porque yo lo hago con Google Translate, ¿vale? Os voy a contar un secreto y es que las descripciones de Google Play no las lee nadie, ¿vale? Nadie. Las descripciones de Google Play son básicamente para ASO, para posicionar. Los bots, exacto. Sí, el sistema. ¿Vale? Y no pagaría porque Google Translate lo hace muy bien, muy apañado y muy gratis, ¿vale? El impacto de tener tu ficha traducida a los 86 posibles idiomas que permite Google Play Store significa que puedas multiplicar tus descargas un montón porque simplemente estás posicionándote para idiomas en los que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza, como puede ser el tagalo. Yo he descubierto idiomas nuevos en Google Translate. ¿El tagalo? ¿Tagalo? El tagalo que se habla en Filipinas. Telugu, perdón, Telugu. Telugu se llama. Ah, es Tegulu, claro, joder. Vale, vale. ¿Quién no habla de Telugu? Sí que le conozco, el Tegulu. Yo la tenía de opcional en el colegio. De opcional. En el año cero. La tenía de Telugu. Sobre la pregunta que ahora no recuerdo quién la ha hecho, el coste o los recursos que hay que invertir para traducir tu ficha a los 80 y pico idiomas posibles con Google Translate es una hora de reloj, como mucho, y lo que puedes obtener a cambio es bastante. Es decir, yo no dejaría de hacer eso nunca. Nunca. A ver, evidentemente, si tu aplicación es de vender perritos calientes en Malasaña en Madrid, no te sirve de nada que tu aplicación esté en Telugu o que la ficha de tu app esté en Telugu. Pero si tu negocio es global, evidentemente traduce la ficha a todos los idiomas que haga falta. Te tienes que inventar idiomas también. Porque a más idiomas, por más palabras clave, te vas a posicionar para los diferentes idiomas del mundo. Sin duda. Guay. Nos pregunta también Jordi Tomás, grande si está Jordi por aquí todavía. Hola. ¿Tener más descargas de pago implica mejor posicionamiento ASO? Esta es una buena pregunta. Buena pregunta. Vamos allá. Vamos allá. En el SEO, siempre hago el símil de ASO y SEO porque al final es lo que más se parece, ¿no? O sí, lo que más se parece. En el SEO, por mucho adwords que hagamos, nuestro posicionamiento orgánico SEO nunca va a mejorar. Es decir, no por más adwords que hagamos van a mejorar nuestros resultados orgánicos. Por lo que estemos posicionados orgánicamente, no pagando anuncios, sino lo que es puramente SEO, ¿no? Sin embargo, en el caso de las apps, la cosa es un pelín diferente porque uno de los factores principales del ASO son las descargas, ¿vale? Es decir, a más descargas genera tu aplicación, más visibilidad orgánica y más descargas genera. ¿De dónde pueden venir esas primeras descargas iniciales para darte un boost de visibilidad? Pues, pueden venir de Facebook, pueden venir de Google Ads, pueden venir de TikTok Ads, de Instagram, de Apple Search Ads, pueden venir de donde sean, pagadas o no. No, que no eres capaz de generarlas de forma gratuita haciendo cross promotion o haciendo alguna historieta por ahí, pues, te toca pagarlas. A diferencia del SEO, en el mundo de las apps, el paid marketing va directamente de la mano del orgánico, directamente. Vale, muy bien contestado. Nos preguntaba también Raquel Aroca, ¿qué Apple Juego crees que ha realizado un gran trabajo en relación al lanzamiento, descarga, retención? ¿Algún ejemplo que a ti te mole? Por ejemplo, por ejemplo, que fue cliente nuestro y nosotros hicimos el lanzamiento en Barcelona, Globo. Vale. Globo, por ejemplo, pero al final el Globo es un producto cojonudo que básicamente funciona por una realidad del ser humano y es que el ser humano es vago, ¿vale? Por naturaleza. Entonces, por eso Globo es un gran negocio. Pero Globo ha hecho muy bien la adquisición de usuarios, hace muy bien la retención, hace muy bien la comunicación con los usuarios, los push están súper bien tirados, siempre te tocan la fibra para que digas, joder, voy a pedir chino a domicilio o voy a pedir lo que sea, ¿no? Globo lo ha hecho muy bien y sobre todo lo ha hecho muy bien a nivel de branding. La consistencia de la marca de Globo es brutal. Globo luce igual en la app que en el anuncio de la tele, que en las campañas de Facebook Ads, que en el mailing que te envían, etcétera, etcétera. Globo a mí me gusta mucho cómo lo han hecho todo, ¿no? En cuanto a juegos, todos los grandes juegos, como ha comentado Luis, los Clash of Clans, los Clash Royale y demás de turno, lo hacen muy bien. Es que lo hacen todo muy, muy bien. Porque llevan tanto tiempo haciéndolo y tienen tanto learning y tienen tantos datos que sería un pecado que no lo hicieran bien. Pero, evidentemente, ellos tienen acceso a una información a la que no todo el mundo tiene acceso. Ellos tienen unos históricos brutales. Yo no sé si Clash Royale o, perdón, Clash of Clans tiene 300 millones de jugadores o algo así, 1.000 millones de descargas. Es el plan a lo loco, ¿no? Pero, ah, y os voy a dar un ejemplo de una aplicación que lo ha hecho muy, muy bien. Pero más que el marketing, que también, lo que han hecho muy bien ha sido encontrar una oportunidad de negocio y se han metido ahí. Fueron los primeros y lo hicieron de puta madre. Y es una aplicación que se llama Tuloctero. Es una aplicación que sirve para... A las loterías de apuestas del Estado. Lo han hecho súper bien, tío. Sí, sí. Tienen un producto que es sublime. A mí, cuando me lo enseñó mi mujer, que fueron clientes nuestros también, me dijo, mira, Dani, ¿tú crees que podemos jugar un euro millones en 2 segundos de reloj? Le dije, no, hombre, no, eso es imposible. No se puede, no se puede, no se puede. Pam, pam, euro millones comprado. ¿Quieres que te lo comparta? Pam, pam, compartido. Si ganamos, vamos a medias automáticamente. Es por eso que siempre hago mucho hincapié en el que el producto sea un buen producto y, sobre todo, que solucione un problema o cubra una necesidad. Eso es fundamental. Al final, los juegos no cubren necesidades o, bueno, la necesidad de ocio que tiene el ser humano, ¿no? No lo sé. Pero esas aplicaciones que encuentran un hueco se meten y se convierten en el estándar, ole por ellos porque, y ya no solo porque cuidan el producto, sino porque al final se meten en la cabeza de la gente. Dentro, ahora a lo mejor no, pero dentro de 3, 4 años, cuando evolucione todo un poco y las nuevas generaciones maduren un poco, la gente ya no irá a la administración de lotería a comprar la lotería porque la gente viejita o más mayor que es la que normalmente va, ya no lo hará. Y los jóvenes jugarán, si juegan, esto tampoco lo tengo muy claro, a través de la aplicación de tu lotero. Es decir, que tu lotero lo que ha hecho muy bien es vincular, que la gente vincule mentalmente, jugar al Euromillones o a la Primitiva o a la Lotería de Navidad con su marca, con tu lotero. Es otra aplicación que yo creo que lo ha hecho muy bien. Oye, buenos ejemplos. Mira, pregunta también, Vicent Martí, ¿cuándo y en qué métrica descubres que has conseguido el wow efecto o aha moment en tu app? En cuanto a viralidad o en cuanto a negocio o en cuanto a, me suena lo del aha moment, pero ahora mismo no sé a qué, no sé cómo. Yo te lo cuento. Mira, el aha moment es, por ejemplo, cuando mi madre escuchó que todo el mundo estaba hablando de Twitter, tal, llegó un día a casa y la veo ahí con el mall y le digo, ¿qué haces, mamá? Y me dice, nada, me estoy descargando Twitter. Y dije, ostras, qué momento. Esto tengo que verlo. Entonces, yo empecé a seguirla, ¿no? Y entonces, hay un momento en el que Twitter te dice, sigue a 5 personas. Sigues a 5 personas, le das a siguiente y te aparece el timeline de esas 5 personas y te aparecen ordenadas por tiempo, ¿no? Y entonces, tú en ese momento has entendido, tú crees que tú, por tu inteligencia, has entendido de qué va Twitter. Pero en realidad es algo que está preparado para que tú, de una forma muy sencilla, termines entendiendo, qué es Twitter, ¿vale? O sea, el AHA moment es el eureka effect. Es el momento en el que tú te das cuenta y dices, ah, lo entiendo. Entonces, es generar esa emoción, pam, para conseguir que el usuario, de hecho, yo tengo por ahí una metodología para el AHA moment en mi libro que se llama, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama la historia, pero al final es buscar el momento en el que. A ver, que te lo digo. Venga, ese libro es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Lo tenías ahí encima de la mesa? ¿Lo tienes encima de la mesa o qué? A ver, yo creo, y llamadme loco o llamadme bicho raro, pero yo creo que al final el AHA moment se puede vincular con negocio, ¿no? Yo creo que, y también se puede vincular con un member, es decir, usuarios que traen usuarios. Yo creo que una forma de detectar el AHA moment es cuando tú ves que no tocas la inversión que estás haciendo en captación y ves que la curva de crecimiento de usuarios va arriba, arriba, arriba. Yo creo que, y a lo mejor me equivoco, ¿eh? No lo tengo, no lo sé, no lo tengo claro. Pero un AHA moment en el que el usuario dice, eureka, o ya sé utilizar esto o ya sé de qué va, imagino que la derivada o lo que viene después de eso es un uso intensivo y es una recomendación a amigos, familiares, etcétera, 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 para que empiecen a utilizar ese producto. No lo sé, ¿eh? No, no, es lo primero que me ha dado a la cabeza. Yo, hablando de la jamómena, a mí es una de las cosas que más me flipan porque también es como el momento casi más psicológico, aunque hay muchos, ¿no? Pero justamente ese. Y, digamos, hay como, pues, dependiendo de la motivación que tenga la persona y la habilidad que se necesite, tú puedes encontrar ese momento de una forma u otra. Por ejemplo, lo que decía Luis con Twitter, a mí me pasó una cosa totalmente distinta. O sea, por eso yo creo que hay una jamómen en cuanto a habilidad, hay una jamómen en cuanto a motivación y hay una jamómen en cuanto a valor. Porque a mí me pasó que, sí, Twitter yo empecé a seguir gente, pero cuando tampoco sabía muy bien qué seguir y seguía a los que me ponía, que era pues Cristina Pedroche, Cristiano Ronaldo, gente que no me importaba mucho, tampoco le vi mucho valor. Pero yo le vi el valor a Twitter y que lo he empezado a usar hace relativamente poco con el coronavirus. Con el coronavirus empecé a seguir la cuenta esta de coronavirus porque hacía cosas y tal. Y luego empezó a recomendarme cosas que me iban interesando. Entonces, solamente conseguir una persona, yo sentí como, vale, 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 ahora entiendo por qué la gente le mola Twitter. Entonces, fíjate, yo tuve como dos jamómen, entre el de habilidad y el de perfección de valor. Entonces, creo que no hay un único jamómen, sino que hay que buscarlo en cuanto a motivaciones, en cuanto a valor y en cuanto a uso. Y yo creo, y aquí voy a decir a lo mejor una cosa un poco loca, y es que, bueno, vosotros sabéis que un producto digital nunca está terminado 100%, ¿no? Siempre va evolucionando, mejorando, nuevas features, nuevo diseño, restyling, bla, bla, bla. Yo creo que el mejor producto digital en un mundo ideal es aquel que no para de generarle a jamómen al usuario. Bien sea de uso, bien sea de lo que ha comentado Juanma. Y a lo mejor acabo de decir una tontería, pero, pero por ejemplo, el caso de Twitter que has comentado, Juanma, yo la primera vez que entré en Twitter hace no sé cuántos años, también estaba la mierda esa de que te obligaba a seguir a cinco personas. Y conmigo Twitter consiguió todo lo contrario si quería conseguir una jamómen conmigo, porque a mí que me obliguen a hacer algo no me gusta, no me gusta. Evidentemente Twitter te tiene que obligar a seguir a alguien, porque si tú no sigues a nadie, tu Twitter está vacío. Y un producto vacío es lo más frustrante para el fabricante o para el... Es que no te vacías, sí. Entonces yo creo que al final esto va muy de la mano del producto y cuanto más sorprenda el producto y más alegrías o más ajá o más eureka genere en el usuario, porque sorprender es muy importante en todo en la vida, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales y a la hora de sacar un producto digital, yo creo que sí, que hay que no parar de sorprender. Bueno, Vicente viene cañero y nos dice que nos dejemos de tonterías y que íbamos métrica. ¿Con qué métrica vemos el Aja Moment? Pues en el caso de Twitter lo vieron con la retención, porque el 80% no volvían y empezaron a volver el... De hecho, o sea, solo el 20% dejó de venir y fue a partir de ese momento en el que se obligó, esas te las sabes, venga, vale, vamos por otra. Claro, claro, es que es difícil. El Aja Moment al final es difícil hacerlo ya de por sí como para medirlo, tío, o sea, es complicado. Yo voy a añadir una cosa y es muy conocido el Aja Moment de Facebook, que decía que si tú tenías 10 amigos en 7 días, era cuando ya había sentido que la app te gustaba, pero en una charla de esas de Meetup estaba hablando los ingenieros de Facebook y decían que en el momento en el que ellos iban a medir el Aja Moment, tenían un montón de métricas distintas que les estaba diciendo lo mismo. Es decir, si habían utilizado la app durante no sé cuánto tiempo en un mismo día, también. Si habían hecho tal, también. Es decir, tenían como 5 o 6 que podían ser su Aja Moment y dijeron, tenemos que escoger una, ¿cuál elegimos? Y uno dijo, la más sencilla y esa se quedó. Qué bueno. Mola. Vamos a hacer ya últimas preguntitas que así acabamos, que ya llevamos una hora y cuarto. Hombre, está por ahí, hobby, ha venido, le veo por aquí. Nos pregunta Juan Muñoz, ¿es recomendable realizar el onboarding desde el punto 1 en plan, pulsa aquí, para acceder al siguiente paso o mostrando qué resultado obtendrás al finalizar el proceso o parte del resultado? Es decir, paso a paso o mostrar el resultado esperable al principio del proceso. A ver, yo creo que esto un poco como todo en lo digital es un tema de prueba y error y yo los he visto de todo. He visto onboardings que te dicen cómo hacer o para qué sirve un producto determinado y lo que vas a conseguir. Y también he visto onboardings que te preguntan un montón de cosas y luego te dicen lo que vas a conseguir. Evidentemente un onboarding siempre tiene la parte, como llamo yo, a lo mejor mal llamada, aspiracional. Es decir, oye, yo quiero perder peso y después de hacer el onboarding de la aplicación esta de fitness, al final lo que me está diciendo es, perfecto, esfuérzate a tope, que vas a conseguir tu objetivo, que es de aquí a no sé cuánto tiempo perder no sé cuántos kilos. Pero yo creo que es una cuestión de prueba y error. O sea, no creo que haya un estándar. Tampoco quiero generalizar con esto porque cada producto digital, ya no voy a decir cada poco a poco, voy a decir que cada producto digital es un mundo diferente totalmente. O sea, una guerra diferente. Venga. Y ya última pregunta, Raquel Aroca, ¿qué opinión te merece que por utilizar mi teléfono con mi cuenta de Panamá no puedas cargar la app de McDonald's España? Esa es buena. ¿Qué opinión te merecen estas apps que no te dejan utilizarlas si no estás en el país de origen de tu teléfono? Ella dice que con su cuenta de Panamá no puedes cargar la app de McDonald's España. Lo que tiene que hacer es cambiar la app store a España. Vale. O sea, eso se puede configurar, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente a McDonald's no le interesa. Imagino que McDonald's, no lo sé, pero imagino que tendrá una app de cuponing o de fidelización con cupones especiales que si vas a un McDonald's con la app, y enseñas el móvil, te darán dos por uno en Big Mac o dos por uno en Happy Meal. No lo sé, me lo invento. Pero claro, esas promociones de McDonald's están localizadas geográficamente. Es decir, el que está en México no puede acceder a las promociones de España, el que está en España no puede acceder a las promociones de Finlandia, me lo invento. Y sí que son aplicaciones que van bloqueadas geográficamente. La solución para eso es cambiarse la tienda. Si ella vive aquí en España, perfectamente se puede poner la app store o el Google Play. Sobre todo pasa en app store. Se puede poner el app store de España, configurar el app store correcto en España y descargar todo lo que está disponible aquí. Ole, guay. Sin problema. Pues con esto ya acabamos. Podríamos seguir hablando otras cuantas horas con Daniel, pero bueno, así nos lo dejamos para otro día y hacemos otra sesioncita más adelante. Daniel, muchísimas gracias por compartir tanto que contigo siempre se aprende mogollón. Ya el otro día hicimos una previa para preparar esto y nos sacamos unos cuantos aprendizajes y hoy ya se va la releche. El otro día hicimos la previa y se nos fue a 20, 30 minutos la previa. Sí, totalmente. Y practicar. Y sin cerveza. Y salió la idea de disfrazarse. Y salió la idea de disfrazarse, correcto. Y salieron otras ideas que ya contaremos más adelante que al final por A, por H no han podido llevarse a cabo. Gracias a vosotros, producthackerianos, por la oportunidad, por la oportunidad que me habéis dado de venir con estas pintas, ¿vale? No todo el mundo me la brinda. Y nada, estamos conectados, nos vemos en la red de redes, como me gusta llamarlo a mí. Y muchas gracias. Oye, ¿por dónde te pueden seguir? Sobre todo los que nos estén escuchando. Pues, ahora no salgo mucho a la calle y si así fuera, me podrían seguir por la calle, cosa que me daría un poco a lo mejor de miedo. Siempre me pueden seguir o me podéis contactar, cualquiera, por Twitter o por LinkedIn, principalmente. Twitter, por ejemplo. Que es Daniel Peris, todos juntos, ¿verdad? Daniel Peris, correcto. Venga. Pues nada, Juanma, Luis, también mil gracias a vosotros por los disfraces y todos los comentarios. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando en directo o en diferido y nos vemos en otro muy pronto. Un abrazo a todos. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós, hermanos. Adiós, hermanos. Adiós, hermanos.